Miles de personas marcharon del Zócalo capitalino al Ángel de la Independencia para manifestar su rechazo al candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. En la Plaza de la Constitución minutos antes del mediodía, miles de jóvenes acudieron a la cita convocada por el movimiento Yo Soy 132 con pancartas y gritando consignas en contra de Enrique Peña Nieto. Cerca de las 13 horas, el contingente comenzó su avance por el Corredor Madero en dirección a la zona de la Alameda Central. Al llegar a Reforma, la manifestación compartió la avenida con el ciclotón, lo que provocó opiniones divididas. ¿Sabías de la marcha o durante el paseo ciclista fue que la encontraste? No, sí sabía, pero me ganó. Qué bueno porque me la encontré donde debía ser y ya me adherí. No está del todo bien que se lleve a cabo, también interrumpiendo las actividades que ya se tenían programadas el día de hoy por los ciclistas y todo. Pero bueno, finalmente es la libertad de expresión y mientras no lleven a cabo actos de violencia, bueno, estará bien y se respetará. En su camino al Ángel de la Independencia, los manifestantes no solo gritaron consignas, sino también hicieron actos de performance. Es importante que se escuche la voz de muchos mexicanos que queremos que las cosas cambien y que sea un país en el cual se pueda vivir mejor, ¿no? Al llegar al Ángel, el camión de sonido sirvió de plataforma para los oradores y organizar el mitin. Un ignorante como ese no puede ser presidente de este país. No van a imponer que alguien pasen. ¡Gracias y confusión a la revolución! ¡Gracias y confusión a la revolución!